¡Arriba! Él juro que volvería y empapada en mi acta, juro que espierta Y desde el luna pasado, que siempre vio estar en el cuello Muchos tardes se han ido, se han ido a lo bien superior, bien superior Yo al mismo he recibido, y por cierto que no se fuera a equivocar Los tiempos y con tiempo al día, se rompan que suficiense la ilusión En tiempos oscuros, y sus sueños, y pareces Mi alma se enamoró, y sus muertos en risos, en ayer Solá, suene un olvido Solá, suena con su espíritu Solá, trae con su amor en paz Solá, nadie puede sanar 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 Soy loca, le puedes hablar Una tarde te abre No intento trasladar Amar con Dios Dale la culpa a la mujer Y el mal que acabas Hacer el espalador Sola Soy divertido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor de paz Sola En el baile de la paz ¡Arriba a los dos! ¡Todo un montón de ríos! ¡Mira a los dos! ¡Nada! ¡Arriba a los dos! ¡Ey! ¡Sola! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sola! Como en el mar, sola, en el pueblo de San Juan ¡Arriba los manos! ¡Todos! ¡Everybody! ¡Empe Estean! ¡Ezú! ¡Haz! ¡Ehno! ¡Ok, eso del Thierma! ¡Ernen個 concentration! ¡Ernken y hay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!